Cuando terminen la tapa se cierra Se cierra Los zapatos se los quitan y lo guardan Se levantan del sofá y organizan los cojines Se bañan, se secan y luego la toalla la cuelgan Ahora sí Salen de la habitación y apagan la luz Apagan la luz, así Terminen de usar el jamón y el queso Saco lo que necesito y la cierro Se levantan y luego entran en la silla Señores, hoy día de las madres Hice este video un poquito tarde Pero si la dicha es buena nunca es tarde Señores, cuántas mujeres de República Dominicana Y del mundo, cuántas hispanas, cuántas latinas Apoyan y le gusta y le gustó este video de Pamela Sue Educando a su hijo y a su esposo Cuántas mujeres se identifican con Pamela Sue Que hacen lo que hacen lo mismo en su casa Educan al niño, educan a la niña, educan a su esposo Óyeme, eso no tiene precio Eso, eso que está haciendo esa joven en ese video No tiene precio No tiene precio, señores Con esa formación que se le da en la casa Al niño Crece Eso él se lo lleva para toda la vida Entonces señores Queremos saber Cuántas dominicanas Le dan esa costumbre A los niños y al esposo En su casa Si usted se siente identificada con Pamela Sue Con ese video Compártalo en todas sus redes sociales Porque eso se llama educación Esa es la educación Que no te dan en la escuela Esa es la educación que te dan en tu casa Oigan esto Porque la gente La gente cree Ah no, porque la mujer se la pasa en la casa No No es que la mujer se la pasa en la casa La mujer Tiene su rol importante Que es Educar a los niños Y debe de haber Ustedes ven como su esposo Y el niño están ahí Debe de haber Una combinación Entre esposo Y esposa Entre pareja Debe de haber una combinación Para que se pueda dar eso Y para que tus hijos vean el ejemplo Porque los hijos Hacen lo que ven a su madre Y lo que ven a su padre Que ellos hacen Los padres Son el ejemplo de los hijos Y no te voy a decir Hay casos extraordinarios Que pueden ser diferentes Que los papás son buenas personas Son gente de bien Y los hijos salen delincuentes Y se da el caso Que los papás son delincuentes Y los hijos salen Diferentes Porque en todos los casos No son así Pero en la mayoría Los padres son el ejemplo De sus hijos ¿Entienden? Entonces señores Me gustó mucho ese video Lo apoyo 100% De esa misma manera Yo tuve algo similar De crianza ¿Cuántos aquí Le han dado esa misma crianza? Y miren esto No hay que gritar No hay que hacer rabietas No hay que decir Muchacho el diablo Está bien Eso es algo Como quien dice normal Pero Eso pasa cuando Cuando el muchacho No tiene costumbre Desde pequeño Cuando lo añoñan mucho Y cuando no le enseñan Cómo son las cosas Se dan este tipo de eventos En que el muchacho después Se vuelve chantajita Y hace lo que quiere ¿Entiendes? Pero Yo siempre he dicho Que para tu educar a un niño O educar O hablar con una persona Uno tiene que ser con rabieta Tú te sientas amablemente Papi mira El jamón y el queso Cuando tú lo usas Tú coges la cantina La tapa Y lo entras en la nevera Bien arregladito Cuando tú coges el pan Tú vuelves y cierras la funda Y lo pones en la nevera Cuando tú Te paras de la mesa Arreglar la silla Óyeme Yo no puedo Yo en mi casa Yo no puedo Pararme de la mesa Y dejar la silla doblar Yo no puedo señores Yo Yo no puedo Yo Yo estoy hablando de mí Yo no puedo Levantarme de la cama Y no arreglar la cama Y dejar de que la cama Todo rega Yo no puedo Si hago eso Me siento incómodo Yo puedo estar amanecido Yo puedo estar resacado Yo puedo estar lo que yo tengo Y si yo me paro de la cama Yo tengo que arreglar la cama Y voy a arreglar Y doblar la sábana Pero por qué Porque uno coge lo bueno Entiende También nosotros Tenemos que coger lo bueno Porque si usted se levanta Y deja esa cama así Así mismo está su cabeza Así mismo está su entorno Así mismo está usted Hay personas Que usted lo ve muy bonito En la calle Y mujeres Que usted lo ve muy bonito En la calle Y hombres Que usted lo ve muy bonito En la calle Y tú dirás Wow Pero vete a su casa Ve a su casa Y verás Tú quieres saber Cómo son algunas personas Tú lo invitas Y verás a tu casa También Y verás Su comportamiento Entonces señores Así tú te das cuenta Cómo son Y hay personas Que no aceptan consejos Y hay personas Que tú le dices Cualquier cosa Y se ofenden Porque esos son Los que más se ofenden Los desorganizados Entonces también Lo saben todos Wow Pero tenemos que Quererlo a todos Como son señores Eh Esto La salvación Individual Libra Hay libre albedrío Tú sabes Lo que te conviene Vamos a darle Gracias a Dios Por todo Feliz día de las madres Para todas mis dominicanas Y todas mis hispanas Y todas las mujeres Del mundo Eh Me gustó mucho Ese video de Pamela Sue Y Espero que esto sea Un ejemplo Para muchas madres Eh Porque le voy a decir algo Madre no es la que pare Madre es la que cría Padre no es el que pare El que preña Padre es el que cría ¿Entienden? Lamentablemente es así Las buenas crianzas Aunque Aunque el muchacho Después se doble Pero usted tiene que dar Una buena crianza ¿Por qué? Porque después Él no puede decir Que tú no se lo dijiste Como padres Nosotros Debemos De darle Y decirle Y enseñarle Las cosas Como son en la vida A nuestros hijos Pero Al final Después que ellos son adultos Que cumplen sus 18 años Ellos son los que eligen Cómo quieren vivir su vida Pero después Ellos no pueden decir Que tú no se lo dijiste Ni que lo aconsejaste Ni que le enseñaste Las cosas como son Porque después Cada quien hace su vida Y forma su familia Y sigue adelante ¿Entienden? Que pasen Feliz de todo Del día Que pasen Feliz día De la madre Que disfruten Mucho Todas mis lindas Dominicanas Y todas las mujeres Del mundo Espero que el día Del padre También sea un día Especial Y que se valore Igual Porque aquí Principalmente La república Dominicana El día del padre Ni lo mencionan Ni se celebra Entonces ¿De qué igualdad Estamos hablando? Bueno Lo voy a dejar Hasta aquí Señores Ustedes saben Que el amor Es recíproco Pero hay hombres Que el día del padre Ellos son los que Les regalan A la mujer Terrible Ellos son los que Llevan a la mujer A andar A fiestar Y a beber Y a gozar El amor Una pareja El amor Tiene que ser recíproco El amor No es nada más De un solo De un lado Así no funciona Señores El que se enamora Solo Se fue a pique Señores Ya ustedes saben Compartan el video Suscríbanse A nuestro canal De YouTube A nuestra página De Facebook A nuestra página De Instagram En TikTok Y en Telegram Somos Dios Patria Libertad RD News La voz Del pueblo Día 100 Tabo O referencia César rado News News